No, no me sale rentable, ¿eh? Por si acaso Más vale que haya merecido la pena ¿Qué pasa? Entonces, ¿para dónde? ¿Ahora ya no es? ¿Ahora ya no es? Y por aquí tampoco Poco Tú no cerres la puta puerta, ¿eh? No vaya a ser Creo que las tengo Hola, papo ¿Qué hace el ruido, hijo de puta? Estoy bien Chicos, sentad aquí La chica Mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dije que no me gustaban los revolveres Son bonitos, son preciosos En combate no son útiles Menos en tensión No, 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 no Tess ¿Estás bien? Solo un segundo Por aquí Esto nos llevará al tejado Pues yo me daría prisa Porque hay No sé cuántos Chasqueadores abajo Que no han subido Porque no han querido Les ha dado palo Tenemos que cruzar Cruzar Ahí está Ese es nuestro edificio Pues aquí hay un Un madero Muy bien Ten cuidado cuando subas Porque está un poco Bueno, es lo que te esperabas No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga, por aquí Eh, venga ya Pues sí Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes Es justo en esta esquina Venga En marcha Tú Tú me verás Sube de arriba No, ahí hay pinchos Pues aquí, ¿no? Vale Allá vamos Ya estamos, Tess Mientras siga ahí No sé nadar Mira, por la derecha Parece que no cubre Sígueme Me alegro de que Marlene Nos contratara ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto Pero Intento darles Gracias Sí, claro Yo no lo haría No No No, no ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Tess? Dios Quizá Quizá tengan un mapa O algo que diga Dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta dónde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? Eh, no lo dijo Solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes Es nuestra oportunidad ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? No me... No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido Hace una hora Y está peor Esto es real, Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, no, no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, ¿qué lo harás? Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda ¡Me encanta, sonida! Han llegado Mierda Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé ¡No, vete! Ya está muerta Está infectada, o sea, está muerta Sabemos que estáis ahí ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado ¡Alto! No te separes de mí Hay que moverse ¡Oh, tío! Ya, seguid avanzando Objetivo neutralizado Ha acabado con dos de mis hombres ¡Oh, Dios mío! Recibido ¿Qué es? Vosotros, derribad la puerta Vosotros conmigo ¡Vale! ¡Pero dónde? Al menos no se ha transformado ¡Vámonos! ¡Hola, guapo! ¡Oh, gracias a Dios! ¿Qué hacemos? ¡No, no, no, no! ¡Hay que no alejarlo! ¡Hay que no alejarlo! ¡Hay que no alejarlo! ¿Qué hacemos? ¡Joel! ¡Lo tengo! ¿Cuántos son? ¿Tres? ¡Vamos! ¡Muéstrate! ¡Tiérnagas! ¡A por ellos! ¡Vengo! ¡Vamos a echar la cabeza! ¡A por él! ¡Las escaleras! ¡Haremos que cerrar! ¡Ole! ¡Ándate al que me dispara el otro! ¡Pero si le he dado! Solo voy a poder recuperar una bala Si me hubiesen soltado alguna Este juego me pone muy nervioso, te lo juro ¡Adelante! ¡Pallo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo ver cómo vamos a salir de aquí ¡Qué miedo! Vamos a ir por ese salón Agáchate, no sé cuántos más hay Por ahora veo tres ¡Bien! ¡No os mováis! ¡Tiene un arma! ¡Carga rápido, Joel! ¡Vale! ¡Radiadlo, hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Confirmo Prefiero botiquines ¡Abajo! ¡Eh, amigo! ¡Fjs! ¡No siguen! ¡No siguen! ¡No siguen! ¡No siguen! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Por Ash! Agáchate Hay un soldado por allí ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía ¿Los has visto? No, está vacío No he visto nada Yo voy por aquí Mira por aquí Cuando te des la vuelta ¿Dónde cojones está este tío? Joder, no están aquí Sí, sí están No hay ¿Tienen aquí El compañero como cebo? ¿Ves? Sabía yo que no me tenía que curar Oh, tengo que llegar por aquí. Vale, seguro que hay algo aquí flotante, ¿verdad? A ver, ¿qué se me ocurre? Bueno, ¿qué veo? Mejor dicho, porque por aquí no hay nada que flote, ¿no? ¿Eli? No hay nada que flote. No hay nada que flote. Tal vez podamos usarla. ¿Cómo coño ha llegado aquí? ¿Cómo coño ha llegado aquí? No hay nada que flote. No hay nada que flote. Es lo más probable. No hay nada que flote. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo ahí abajo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Te tengo. También te digo que te van bien. Te podrías subir tú. ¿Sabes? La tengo. Es un puto gordo, Joel. Que eso lo podías hacer desde el principio. Nos vamos de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Allá vamos. Sí, será más rápido atravesar por aquí. ¿Qué? Nada. Es que... Nunca había visto algo así. Eso es todo. ¿El bosque? ¿El bosque? Sí. Nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. ¿Por qué no me llevas con Marlene? ¿Por qué no me llevas con Marlene? Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme. Ojalá hubiera otra opción. ¿Por qué no me llevas con Marlene? La siguiente Animación, por cierto Corto Los capítulos van a ser por animaciones Básicamente Joder Luciana O sea, digo las de verdad Si, las veo Si, las veo ¡Gracias!